La denuncia fue interpuesta anoche por los vecinos del lugar que sentían que el suelo lo estaban socavando. Las autoridades policiales iniciaron con los operativos en la zona, pero no encontraron nada. Vecinos del sector, del centro penal escuchaban a Buya, como que si estuvieran cavando algo, la policía nacional se hizo presente al lugar, en donde hizo las inspecciones respectivas y descarta cualquier tipo de túnel que estén practicando estos internos para darse la fuga a través de él. Hoy la seguridad en el penal San Pedrano fue redoblada. La policía nacional está mandando lo que es seguridad perimétrica, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, para así de esta forma evitar cualquier tipo de fuga masiva de estos internos a través de este túnel. En años anteriores, reclusos han escapado del centro penal mediante túneles que han excavado desde el recinto hasta las viviendas cercanas. Erling Espinal, hoy mismo.